Listo. Ok. Ok, ahí está. Método de sustitución, chicos. Usted necesita saber el método de sustitución. A partir de ahora vamos a ver algunos métodos, chicos, que básicamente son lo mismo. Ok, pero vamos a trabajarlos de la mejor manera posible. Ok, vamos con el primero, es el método de sustitución. ¿Cómo es el método de sustitución, muchachos? El método de sustitución, vamos a tener dos ecuaciones. Por ejemplo, 3x menos 2y es igual a 1. 5x más 7y es igual a 5. Ok. Ok. Tengo dos. Tengo dos, este, dos ecuaciones, ¿no es cierto? Ok. Entonces, el método de sustitución, chicos, consiste en coger una de las dos ecuaciones, despejarla, ok, y sustituir ese valor en la otra ecuación. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos a escoger una de las dos ecuaciones. ¿Cuál le gustaría escoger, señor Cárdenas? No se puede. La segunda. La segunda ecuación. Ok. Recuerden que esta es la primera y esta es la segunda. Cogemos la segunda ecuación. ¿Cuál de las dos incógnitas queremos despejar, señorita Mera? La x. ¿Perdón? La x. La x. Perfecto. Vamos a despejar la x, ok. Es el que usted quiera, ¿sí? Por favor. Vamos a despejar. Localizamos la x, ¿verdad? Vemos que está multiplicándole a la x y que está sumándole a la x. Y despejamos desde afuera hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Qué le está estorbando a la x? El 7y. ¿Qué está haciendo el 7y? Está sumando. Pasa al otro lado, ¿va? Ahí está. Ah, perfecto. Queda 5x es igual a 5 menos 7y. ¿Qué más le estorba a la x? Le estorba el 5. ¿Qué está haciendo el 5, señorita Noriega? Multiplicando. Pasa al otro lado, ¿va? A dividir. A dividir. Perfecto. Queda que 5 menos 7y es igual, perdón, x es igual a 5 menos 7y sobre 5. Ok. Tenemos el valor de x, ¿no es cierto? Ahora, cogemos esto y sustituimos en la ecuación que no habíamos topado. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir en este valor de aquí, que es el valor de x. Me quedo 3, ¿no es cierto? Es el 3, ¿no es cierto? En vez de x voy a poner el valor de x, que es 5 menos 7y sobre 5. Menos 2y es igual a 1. ¿Ok? Y tenemos nuestra primera ecuación. En esta de aquí, chicos, vamos a resolverlo. Esta es propiedad distributiva de la multiplicación, así que la vamos a multiplicar. 3 por 5, 15. Menos 7 por 3, 21y. Todo esto sobre 5. Menos 2y es igual a 1. ¿Ok? Vamos a seguir resolviendo. Prestárame mucha atención. Lo que yo voy a hacer es sumar estos dos, porque tenemos aquí y y acá y. No podemos a los dos ahorita aislarles, ¿no es cierto? Porque este 21y está sobre este 5 que está aquí. Entonces no es un número completo. Así que lo que vamos a hacer es sumar los dos. ¿Ok? Mínimo 5. 5 para 5 a 1, por todo esto me queda lo mismo. Y ahora, 5 para 1 a 5 por 2, 10y es igual a 1. ¿Verdad? Ahora, chicos, perdón, lo que vamos a hacer es coger este 5 y pasarle acá arriba. ¿Ok? ¿Qué está haciendo el 5? ¿Quién me pone... Pasa al otro lado a... Multiplicar. Perfecto, chicos. Me queda 15 menos 21y menos 10y es igual a 1 por 5. ¿Cuánto me da? 5, ¿verdad? Y ahorita ya puedo reducir términos semejantes. Por ejemplo, el 15 está... ¿Qué está haciendo el 15? Sumando, pasa al otro lado a restar. Perfecto. Está sumando. Usted puede decir, no, profe, pero aquí está un signo menos. Este signo menos es de este de aquí. ¿Ok? El 15 tiene un signo acá que no se pone. Y este está sumando. Pasa al otro lado a restar. Entonces, bueno, aquí reduzco términos semejantes. Menos 21 menos 10 me da menos... 31, perdón. Es igual a 5 menos 15. Menos 31y es igual a menos 10. Y y es igual a menos 10 sobre menos 31. Que en definitiva es 10 sobre 31. Entonces, mi primer valor de y es 10 sobre 31. ¿Verdad? ¿Ok? Sí, no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Tomo este valor de y y reemplazo en cualquiera de las ecuaciones que yo tenía aquí arriba. Esta, esta o esta. ¿En cuál le recomiendo que yo reemplace? Le recomiendo que reemplace en esta de aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí usted tiene ya despejado el valor de x. Y si solamente sustituye aquí, tendría que solamente hacer la operación aquí y desalguir el valor de x. Vamos a sustituirlo. x es igual a 5 menos 7 por 3d... Perdón. 10 31 agos sobre 5. ¿Ok? Me queda que x es igual. 5 menos 7 por 10 me da 70 sobre 31. Y todo eso sobre 5. ¿Ok? Voy a sumar estos dos de aquí. x es igual sobre 31. Me queda 31 dividido por 1, 31, 31 por 5. ¿Cuánto será? Rápido. ¿Quién está haciendo? 155. Perfecto. 155 menos 70. ¿No es cierto? Y todo eso sobre 31. Y todo eso sobre 5. Perdón, el x tendría que estar aquí. Ok. Ahora. 155 menos 70. ¿Cuánto será? 85. Perfecto. 85. 85 sobre 31 y todo eso sobre 5. Aquí tiene un 1 que no se escribe. Medios con medios, extremos con extremos. Y x me va a salir. 85 por 1 me da 85. ¿Verdad? Y 31 por 5 me da... ¿Cuánto me daba? 155. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, Liz. Ya. ¿Hay algo que pueda hacer con esa fracción? Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo sacar la quinta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La quinta de 155 me da igual 31. La quinta de 85, ¿cuánto me da? 30. 30. 10. 10. 7. 17. Perfecto. 17. Entonces es 17 treinta y unavos mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Ya. Entonces, ¿cuál será mi respuesta? En definitiva, x igual 17 sobre 31, y igual 10 sobre 31. Esos son los valores que me dan. Ahora, chicos, esta prueba, bueno, este ejercicio, yo no lo hubiese logrado si yo aplicaba el método gráfico. Porque en el método gráfico usamos o procuramos usar valores enteros, ¿no es cierto? Entonces, no hubiese nunca yo llegado a estos números exactos. Y si hubiera hecho el gráfico, hubiera llegado a unos valores aproximados, pero no exactos. ¿Ok? Esto es mi respuesta, chicos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Esto es el método por sustitución. ¿Alguna duda? No. Por favor, alguien que tenga alguna duda. ¿Nadie? Chicos, por favor, te voy a asumir que todos entendieron. Lisen. Dígame. Lisen. Ajá. Para sacarle el X, solo tiene que aplicarle, solo tiene que escoger la ecuación de aquí. El que dice X es igual a 5 menos 7Y sobre 5. Con ese es más fácil de trabajar. Este de aquí. Sí. Ya. Sí. Si es que usted... Sí, para sacar la... Estos de acá, sin ningún problema. Cualquiera. Eso es lo que yo les decía. Por favor, présteme atención. Usted puede escoger esta, esta o esta. Recuerde que esta es simple y sencillamente esta, pero despejada. ¿Verdad? Sí. Pero, lo que yo les decía, señores, que usted debería escoger esta porque esta ya está despejada. Entonces, usted simplemente va a trabajar con el lado de acá para obtener el valor de X y no va a tener que despejar nada más. Entonces, por eso yo les decía que es aconsejable que usted tome esto. Ahora, si es que en una prueba usted toma la primera y despeja en la primera, yo no tengo ningún problema. Yo soy uno de los profesores que me dedico a revisar lo que usted hace. ¿Ok? Así que, por esa razón, chicos, yo no tengo problema en que usted tome el camino que usted desee tomar. Yo veo lo que usted hace y yo evalúo lo que usted hace. ¿Sí? Yo no le voy a decir, haga de esta forma y si no hace así, le pongo cero porque no hizo como yo le dije. No, no, no. Yo lo que voy a hacer es ver qué es lo que usted hizo, cómo llegó a la conclusión. Y ahí uno se da cuenta rapidito si es que le dictaron la respuesta o si es que realmente supo cómo hacer. ¿Ok? Ya. Sí, señor Burgos, ¿respondía a su pregunta? Ya, chévere. ¿Alguien más con alguna pregunta? Sí, señor. ¿Nadie más? Ok, chicos, este es el método de sustitución. Vamos a hacer un... Vamos a ver qué más nos depara esta situación. Ahora, chicos, para usted poder hacer la comprobación, lo único que tiene que hacer es tomar estos dos valores de X y de Y y sustituir en una de las ecuaciones primeras, ¿ok? Y tiene que salirle uno de estos valores. ¿Quieren que hagamos eso? Hacemos la comprobación. Vamos a hacer la comprobación. En la ecuación 1 dice 3 de X menos 2 de Y es igual a 1. ¿Ok? Dígame. No le iba a decir que suba un poquito el cuaderno porque... Ah, ya. Sí, niña, ya me di cuenta. Ok. 3 de X menos 2 de Y es igual a 1. ¿Ok? Vamos a reemplazar estos valores en los valores de X y Y. Entonces me queda 3 por 17 sobre 31 menos 2 por 10 sobre 31 es igual a 1, ¿no es cierto? Son los valores en vez de Y está este valor y en vez de X está este valor. Y analizamos. A ver, chicos, por favor, matemáticas. 17 por 3. ¿Cuánto? 50. 51, ¿no es cierto? 51. 21. Ya. 2 por 10, 20 sobre 31. No tengo... Chicos, ojo. No tengo que decirles que en la multiplicación se multiplica en línea recta, ¿verdad? No. Ok. Entonces, esto va a ser igual a 1. Vamos a ver si es que es cierto. 51. Bueno, el mínimo es 31. Eso no tiene nada que ver. 31. 51 menos 20 me da 31. Sí. Sí sale. 1 es igual a 1. Entonces queda comprobado que sí son los valores, ¿verdad? Ok. De esta manera se hace la... este ejercicio. Este ejercicio. Muy bien. ¿Entendieron, chicos? Facilito. ¿Cierto? Esto era sustitución. Ojo. Sustitución. Vamos con el tercer método. Este método, ojo chicos, este método es matemático, ¿no? Les va a dar números exactos para que usted pueda resolver. El segundo método va a ser el método de eliminación. Diga conmigo, eliminación. 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 Muy bien, gracias. Eliminación. Eliminación. ¿Qué es eliminación? Quitar algo. Quitar algo, ¿no es cierto? Lo que están haciendo ahorita en Among Us. ¿Le eliminan a usted cuando juega? Menos de que sea impostor. Ahí usted elimina. ¿Qué es eliminar? ¿Qué es eliminar, señor Zapata? Y despejando de un valor en otro hasta llegar a una conclusión. No, señor. Eliminar es simple y sencillamente borrar. ¿Ok? Quitar o sacar algo. Quitar, perfecto. Quitar, sacar algo, ¿no es cierto? Vamos, ¿qué les parece si usamos la misma ecuación del ejercicio anterior para demostrar que es lo mismo? ¿Ok? Vamos a ver, dice 3x menos 2y es igual a 1. Y la otra ecuación era 5x más 7y es igual a 5. Tengo mis dos ecuaciones, ¿verdad? El método de eliminación, chicos, consiste en seleccionar una incógnita de las dos ecuaciones, despejar las dos ecuaciones de esa incógnita y después igualarles. ¿Ok? Les hago un pequeño ejemplo que siempre me gusta hacer en este método. Por ejemplo, señor Mora, ¿usted cree que esto es una ecuación? Lo que yo acabo de señalar, cree que es una ecuación, señor Mora. Creo que el señor Mora no me escucha. Voy a tener que hablar con sus representantes para decirle que le compren un parlante o algo por el estilo. Señor Mora, por favor, participe. Le estoy preguntando. Ok, déjeme anotar esto. Voy a conversar con los representantes del señor Mora. Para ver qué sucede, porque creo que la conexión o algo, él no tiene micrófono o no tiene parlantes, porque no me escucha. Señor Llanos. ¿Dónde le hice? ¿Usted cree que lo que anoté es una ecuación, sí o no? Sí. ¿Perdón? No, 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 dijo. Porque solo es una suma. ¿Perdón? Que no. Porque solo es una suma, dijo, ¿no? No. Pues es una ecuación, señor. Sí, porque es una igualdad. Perfecto, es una igualdad. Entonces yo tengo 2 más 3 es igual a 5. Es una ecuación. Porque expresa una igualdad en ambos lados de la expresión son iguales. Ok. Señorita Pérez Emilia. ¿Cree que es otra ecuación? No. No, ¿por qué no es una ecuación? No sé. Y él dice. Y él dice porque en ambos lados va a dar lo mismo, es lo mismo. Perfecto. Les sugiero algo. Yo les pregunto a los que están viendo otras cosas. Se nota clarito en sus ojos cuando no están atendiendo a la clase y están viendo el celular o están viendo a otra pantalla o algo por el estilo. Así que pondrá Cepil. Si usted se distrae, seguramente le voy a preguntar. Ok. Entonces les decía que estas dos son ecuaciones, ¿no es cierto? Y si yo digo que 2 más 3 es igual a 5 y 4 más 1 es igual a 5, si yo digo que las dos son iguales a 5, yo podría decir automáticamente que 2 más 3 es igual a 4 más 1. ¿Está bien o no está bien? Sí, le dicen porque daría el mismo resultado. ¿No es cierto? Sigue siendo una ecuación, es decir, 2 más 3 es 5, 4 más 1 es 5. Sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Bajo este precepto es que se genera esta práctica de la eliminación. Entonces, yo le pregunto al señor Barahona. Barahona es Sebastián, ¿no es cierto? Sí, Sebastián Barahona. Sí, dice. Ya. ¿Qué incógnita quiere despejar? ¿X o Y? A ver, chicos. Señor Barahona, perdón, no la escuché. X. X. El señor Barahona quiere despejar X. No le voy a preguntar de qué ecuación porque obviamente tenemos que despejar de las dos ecuaciones, ¿verdad? Por favor, quisiera que despejen de la ecuación 2. En este momento yo voy a despejar de la ecuación 1. ¿Ok? Y vemos qué sucede. Ahora, ¿quién gana? Listo, chicos, gané. Por favor, despejen de la ecuación 2 y me dicen cuál es el valor de X. Dice lo mismo que ustedes dicen. El valor de X es 5 menos 7Y sobre 5. Ok. X es igual a 5 menos 7Y sobre 5. ¿No es cierto? Es muy fácil estos despejes. Ahora, chicos, tenemos que X por un lado vale esto y por el otro que X vale esto de acá. ¿No es cierto? Si usamos este mismo principio, yo puedo decir que entonces 1 más 2Y sobre 3 es igual a 5 menos 7Y sobre 5. ¿Ok? ¿Sí? Quiero que me diga quién no entendió eso. Todos entendieron, ¿no es cierto? A ver, señor López, creo que habló. Sí, Listo. ¿Qué iba a decir señor? Que no entendió. Sí, solo esa parte de despejar. ¿La parte de despejar? Ajá. Ya. Ok, espera. Ahora, este es un truco que suele hacerse, ¿ya? A ustedes, si es que tengo la suerte de seguir trabajando con ustedes en segundo y en tercero, específicamente en tercero, les voy a enseñar a despejar las fórmulas mentalmente. ¿Ok? Que usted solo vea una fórmula o una ecuación y usted pueda ya sacar el despeje sin necesidad de estar diciendo este pasa a sumar, este pasa a restar, este pasa a multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, señor López, ¿qué es lo que hicimos? Simple y sencillamente cogí mi ecuación 1, que es esta que está aquí despejada, y determiné, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero despejar? X. Al lado de la X está el 3, ¿no es cierto? Y está restándose menos 2Y. Entonces, ¿qué me estorba primerito el menos 2Y? ¿Qué está haciendo restando? Pasa al otro lado a sumar, por eso quedó 1 más 2Y. ¿Ok? Me gusta tener ecuaciones lineales para poder trabajarlas mejor. Entonces, lo que hago yo es pasar este acá arriba y pasar este acá arriba. Los dos están dividiendo, vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Me quedaría 5 por 2 más Y, perdón, por 1 más 2Y, es igual a 3 por 5 menos 7Y. ¿Ok? Sí, esto es 1, no se confundirá, yo copié mal. Ya. Entonces, multiplico, 5 por 1 me da 5, más 2 por 5 me da 10Y, es igual a 3 por 5, 15, y 3 por 7, 21Y. ¿Ok? Si usted copió, chicos, prestadame atención a lo que le voy a decir. Si usted copió el ejercicio anterior y revisa, prácticamente tenemos los mismos valores. ¿Ok? Si usted revisa, vamos a tener los mismos valores. De hecho, yo tengo aquí, cuando saqué el valor de Y, en esta parte, se dan cuenta que yo tengo los mismos valores. 5, 10, 21 y 15. Y sale igual, dice. Ya. ¿Por qué razón saldrá igual? 5, 10, 21 y 15. Chicos, porque simple y sencillamente son prácticamente los mismos procedimientos, solo que al inicio es diferente. ¿Ok? Entonces, si es que yo cojo y despejo, me queda 10Y, más 21Y, y este me queda 15, y este pasa a restar menos 5, me queda 31Y, es igual a 10, de donde Y es igual a 10 sobre 31. ¿Ok? Entonces, chicos, hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Si usted se da cuenta, el procedimiento acá arriba parece un poco diferente, pero a la final es el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Listo, entonces, teniendo el valor de Y, hago lo mismo, cojo este valor y sustituyo en cualquiera de las ecuaciones. Esta, esta, pero ahora ya tengo otras dos opciones, esta de aquí o esta de acá. Les recomiendo en que sea una de las que están despejadas. ¿Ok? En el ejercicio anterior ya hicimos con esta, si se acuerdan. Ahora vamos a hacer con esta de aquí, ¿ya? Entonces, queda, X es igual a 1 más 2Y sobre 3. Despejamos, 1, perdón, sustituimos, Y vale 10 sobre 31, 10 treinta y unavos, sobre 3. Sumamos, X me va a dar igual, sobre 31, 31 más 10, sobre 3. X va a ser igual, 41 sobre 31, y esto sobre 3, este tiene un sobre 1 que no se escribe. Mil disculpas chicos, no me di cuenta. Ok. Este tiene un sobre 1 que no se escribe, hago medios con medios, extremos con extremos, 41 por 1 me queda 41, y 31 por 3 me da 93. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? La tercera, 31. La tercera de 41, ¿cuánto será? 10 y 7. Y ahí tengo mi respuesta. 7. Les pido mil disculpas chicos, se salió por un momento de la grabación, no sé qué pasó. Sí me escucharon, ¿verdad? Sí me escucharon. Ya. Ok chicos, creo que es todo por el momento. Ya. Entonces tenemos sustitución y eliminación, ¿no es cierto? Hemos abordado esos dos temas. Ahora sí, tenemos un trabajo chicos. Vamos a hacer un pequeño trabajo. No tenemos ahora hora de texto, ¿no es cierto? Entonces no vamos a hacer hora de texto. Lo que vamos a hacer chicos. Ok. Les voy a explicar y de ahí les hago resolver. Ya. A ver chicos, les voy a explicar. Cambio otra vez de cámara. Página 34. No se olvidará. Página 34. Ejercicio número 2. Ahí estamos. Página 34. Ejercicio número 2. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí chicos? Dice que usted halle el método, la solución por el método de sustitución. Ok. Pero chicos, en este caso, en la primera usted no va a poder sustituir en nada, porque si usted despeja A de aquí, acá abajo no hay A. Y si usted despeja B de aquí, acá arriba no hay B, ¿no es cierto? Entonces de este no podría usted resolverle por el método de sustitución. Usted simplemente tiene que despejar las dos ecuaciones y ver cuánto vale B y cuánto vale A. Está súper simple. Ok. En este sí. Prestará mi atención. ¿Qué es lo que usted tendría que hacer en una ecuación donde tiene dos los valores de B, A y B, perdón, y en esta tiene el valor de A. Lo que tiene que hacer es despejar A, sacar el valor y reemplazarle aquí. De igual manera aquí, tendrá que sacar B, despejarlo y sustituir en la de acá arriba. Ok. Y ya. Y aquí tenemos por el método de igualación. Ok. Este es el método de igualación. Vamos a hacer estos tres ejercicios por el método de igualación. Ah, él les iba a decir, estos tres sí entran aquí. Ok. Están súper fáciles y entran en este cuadrito de aquí. Así que procura hacerlo aquí en el libro. Felicidades. Esto sí. El ejercicio número tres sí en hojitas o en su cuaderno o en donde usted esté llevando la materia. ¿Y qué más? ¿Les hago uno más? No. No. ¿Por qué no? Ok, solo porque me dijeron no, no les voy a hacer otro. ¿Ya? Gracias. De nada. Dígame. En el primer ejercicio del 2 hay que despejar A y B porque no. Sí, no es cierto. En el primer ejercicio aquí. Claro, señor. Aquí tiene que despejar A porque ya sola no le queda ningún otro valor. Y aquí tiene que despejar B obviamente porque no le queda ningún otro valor. Ok. Así que sí, tiene que despejar aquí los dos. Saca directamente los valores de A y B. Aquí no. Aquí tiene que sacar primero el valor de A y despejar aquí para sacar después del valor de B. Y acá tiene que despejar B para después acá sustituir aquí y de ahí sacar el valor de A. Sí. Estos son fáciles porque le dan ya los valores. ¿Sí ve? Tiene que llegar a estos valores. Ok. Estos de acá que no les voy a mandar a hacer pero estos no tienen valor. Esto tiene, usted tiene que averiguar el valor. Pero, bueno, eso tal vez haremos en clase. Ya tenemos estos dos de aquí. Tenemos seis ejercicios que tiene que usted subir al portafolio. Así que, les pido por favor que suban al portafolio para yo poder revisar el día viernes. ¿Cuándo tenemos clases nuevamente, chicos? Uy, ya me estoy atrasando. Termino la reunión. Gracias.